El primer festival de cine en el mundo dedicado a la moda se llama ASBOF. Arca presenta Cavita Palmar, Rosy de Palma y Adán Jodorowsky. Del 6 al 8 de noviembre, un festival que combina y combina muy bien la moda con el cine, con la fotografía, con la música. ASBOF. Todo lo que pasa afuera. Pasa dentro de arca-lab.com.